Hola, ¿qué tal trailers? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más en Abolonchos, FF21 Ultimate Team Y bueno, estamos en la parte final del juego Pero siguen saliendo cositas Que nos pueden interesar Pues bueno, para pasarlo bien, ¿no? Para pasarlo realmente bien Así que bueno, vamos a empezar viendo Esto es lo más importante Ángel de María, genios El fideo Yo creo que nos lo vamos a hacer hoy aquí en el vídeo, ¿eh? Yo creo que sí Es cierto que tenemos también en marcha Como sabéis, a Sergio Ramos Pero para Ramos quedan todavía Bastantes días Y tenemos ya hechas dos plantillas O sea que yo creo que Creo que podemos hacerlo ¿Vale? Me refiero a Di María Y ha salido este con momentos 92 Yo qué sé, genios Personalmente, vale casi lo mismo Esto que esto, a ver, vale Un poquito más Di María, ¿de acuerdo? Pero yo, si tenéis que elegir Hacedos al fideo porque es una carta O os hacéis con esto Con lo que cuesta Os hacéis la mitad De Sergio Ramos, ¿vale? Merece más la pena Pero bueno Este Di María, genios Lo más interesante Aparte de que es 97 Porque había por ahí una versión Que era el touch, ¿no? Había un touch de Di María De 95 Pero además de que las stats Obviamente son Un poquito mejores Increíbles estadísticas De esta carta, ¿eh? Ritmo arriba Tiro arriba Pases arriba Regates arriba ¿Qué estilo química le pones a esto? Es que esa es la primera pregunta Quizá yo lo que le aumentaría Sería ese 90 de equilibrio De alguna manera Quizá podría ser No sé si a lo mejor Preciso Porque Preciso creo que le sube El equilibrio También le sube la fuerza Y le maxearía el tiro, ¿no? Preciso Yo creo que sería una opción Yo creo que aquí también habrá gente Que le pondrá al con Directamente Para ponerle el ritmo en 99-99 El tiro también Todo 99 Y meterle 10 extra de fuerza Yo creo que también al con Lo utilizará mucha gente Incluso Estilo química básico Puede que se utilice En fin, hay muchas opciones Claro, es una carta ya Con unas stats tremendas Pero lo más importante, genios No es que tenga Dos puntos más que el touch Es que tiene Una estrella más En pierna mala Le han metido Cuatro en pierna mala A este Di María Entonces, claro Con cinco y cuatro Se te queda un jugador Que yo creo que además De ser una carta Que se jugaría principalmente En la banda Yo creo que esta es una carta Que se jugaría principalmente Como extremo El touch me refiero Pero ya con cuatro En pierna mala Yo creo que ya puede jugar Por dentro Esta carta yo creo Que puede jugar como MCO Seguro ¿Vale? Entonces, bueno Nosotros muchas veces Sabéis que sale en el CBC Muy bueno La gente pregunta Oye, te vas a hacer esto Te vas a hacer esto Nosotros reservamos precisamente Los recursos de club Para este tipo de carta Un tío que además de ser Final de juego Por ese cinco y cuatro Y por esas stats Encima es abueloncho Eso es lo que nosotros Buscamos principalmente ¿Vale? Por eso nos vamos a hacer Edmería Por eso nos vamos a hacer A Sergi Ramos también ¿Vale? Así que bueno Esto Y el momento es de icono De 92 o más Es lo más destacable Es exactamente El mismo SBC Con los mismos requisitos Que la otra vez La otra vez me refiero Hace una semana Hace más o menos Una semana Abrimos por aquí Un sobre de estos Que fue cuando nos tocó El hijo de perra De Treceguet Que por cierto Creo que lo voy a soltar En SBC Sí Creo que lo vamos a soltar En Di María Treceguet Sí Que haga un servicio Para el club Así que Bueno genios Además de esto También ha salido Esto no lo tengo yo En favoritos Pero ha salido Un Esto 10 por 83 ¿Vale? 84 con un Bueno Esto lo hacemos ahora también Sí Esto lo hacemos también ahora ¿Vale? Pero antes de eso Tenemos listos Unos player picks Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer es Abrir los player picks Si nos sale algún duplicado Lo reciclamos En el 10 por 83 Y a partir de ahí Pues las medidas Que nos salgan En el 10 por 83 Las metemos En Di María ¿Vale genios? Creo que es el plan Aparte Tenemos que ir vaciando Ya poco a poco El club Porque quedan solamente Dos meses De FIFA 21 Teniendo en cuenta Que FIFA 22 Ya tiene fechas 22 de septiembre Entonces quiero decir Con esto que Ya no queda tanto Vamos a intentar Por ejemplo Cuando sea un SBC Como este Que es muy buen jugador Y que encima Es Abueloncho Tiene más de 33 Lo tenemos que hacer ¿Vale? Bueno genios Vamos allá Esto Bueno Los que hicimos Otro día Aquí entre la cámara No fueron muy bien Luego hice yo Alguno que estuvo Aceptable En fin Esto es tener suerte ¿Vale? Nos hacemos una tanda De 10 Es cuestión de tener suerte Y que te toque Alguna cosita Vamos allá Trillers Bueno Empezamos bien Lo firmo Las medias Supongo que habrán subido Un poquito Por Di María ¿No? No Tampoco tanto No 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 han subido Yo creo que hay mucha gente Que ya no juega FIFA Pero bueno Es un buen inicio Aquí cogeremos Asensio Esto ha sido peste industrial No me sorprende 83 Vanega Tendría que limpiar el club También de 81 Es que tengo muchos 81 Ahora mismo ¿Vale? ¡Vamos genios! Pau López Quizá ¿No? Español y Liga Italiana Por Químicas Bueno Empezamos bien Pero está flojeando La cosa ahora Callejón 84 No está mal ¿Vale? Genios A ver si sacamos Al menos otro caminante Que nos podamos hacer fácil El 10 por 83 Verswin Siguiente player pick ¿Vale? Elegimos aquí A Idris A Gallié Aparte Ahora que este es del PSG Es que sabéis que pasa Genios Berratti Lo visteis ayer En el resumen de FUT Champions Lo de Berratti Es espectacular Genios Lo de Berratti Es increíble Tenemos Berratti PSG Mbappé Tots De color rojo PSG Paredes De color calipo PSG Es que Di María Nos da línea verde Con muchas cartas Que tenemos en la plantilla Cartas importantes Cartas de final de juego Mbappé Toch Berratti Verde Paredes verde ¿Vale? Entonces también por esa razón Nos interesa Di María Por supuesto ¿Vale? Vamos a por otro Venga Vamos genios ¡Uy que bonito! Eso está bien Ya, ya, ya Acunde, ya, ya Acunde Ya con Silva Y Fernández Los panelitos Y tal Ya nos ha acundido Venga Dos gratis Mierda Digo dos gratis Porque Considero que con Bruno Silva Y los paneles Ya están pagados Los player picks Canales es gratis Espero que este Que sea gratis Sea un poco mejor Vaya auténtica mierda Genios Yo creo que BatArts Lo sabía Y si esto ya es gratis No le daremos nada Bueno Igualmente con esto Nos hacemos la mejora De 10 por 83 Así que Dame un momentito Por cierto Genios Por cierto También hacemos A Di María Lo vamos a hacer hoy Que es el día de lanzamiento Que sabéis que esto Lo hemos hecho con algunos Esas veces últimamente Cuando es un abueloncho Y tal También lo hacemos Porque Como ya he asegurado El rango 1 En primera división Con estos puntos Vamos a ser Rango 1 seguro En primera división Pues mañana Tendremos aquí en el canal Recompensas de FUT Champions Que hemos hecho Oro 3 Hice al final 14-5 La verdad que el lunes Por la mañana Fue un puto desastre Pero bueno Tenía bastante sueño Malos servidores En fin Lo habitual Pero bueno Oro 3 Sobraron bastantes partidos Sobraron 11 partidos Con lo cual Hemos asegurado rango 1 De hecho me han sobrado Dos partidos En Rivals Pero ya no hay que jugar más Porque tenemos ya mucho margen Con Rango 2 ¿Vale? Entonces como son La recompensa FUT Champions Más Dos sobres Ultimate Mañana Pues nos hacemos aquí María Porque Ramos No va a haber ningún problema ¿Vale? Sí Vamos a esto Bueno Trailers Nada Veamos aquí Morrayita Cartas que no Tienen ningún tipo de valor Y esperemos Esperemos Que nos pueda tocar Pues algún Caminante También en este sobre ¿Por qué no? Hombre No vamos a pedir una carta De la promoción Recordamos aquí Probablemente Las cartas que están Ahora mismo en sobres No creo que suene la flauta Genios Ahí tenemos Es que está Neymarsito En sobres Claro Pero esto es imposible Entiendo que esto es imposible Está el gordo Lukaku Que tiene muy buena pinta Chiellini Que es abueloncho Papu Gómez Que es abueloncho Muy buenas caritas También está Cavani Nunca se sabe Vamos a abrir Vamos genios 10 por 83 Pero yo lo único que quiero Son medias Esto es lo que yo realmente quiero ¿Vale? Vamos a ver Trillers Suerte a todos desde casa Electronic Bad Arts Caminante No es carta de promoción Pero a ver si es una media alta Uy Sadio Bané No está mal No está mal Porque es 90 de media Y podría haber algún caminante Más dentro Nos ha cundido el cambio La mejor carta que hemos soltado Ha sido un 87 Es cierto que era un touch Pero bueno Un 87 Y nos dan Mira Bruno duplicado Perfecto 90 87 Lástima que hay mucho 83 Pero bueno Yo creo que el cambio A nivel media Nos ha venido bien Sí Así que genios Vamos a reciclar a Bruno Bueno genios Pues estamos aquí ya Con la última plantilla Bueno No soltamos prácticamente nada Simplemente Este Klaus Que es una carta que bueno Hemos probado Tampoco me entusiasmo mucho Pero lo mágico genios Es que Para que llegue Di María Vamos a entregar A Di María A mí estas cosas Me gusta mucho hacerlas Así que bueno Soltamos la última plantilla Ahí está Me he tenido que gastar 30.000 moneditas En una de las plantillas Anteriores Por lo mismo de siempre Por tema de no soltar Algunas cartas Que preferimos guardar Primero Pero bueno genios Por 30.000 moneditas Llega el fideo El fideo definitivo Hombre Esto es el fideo definitivo Genios Ahí está Ángel Di María Qué carta más bonita Ahí celebrándolo Con intensidad Lástima Esto que ya lo tendrían Lo tendrían ya preparado Lástima que no haya sido La celebración Del gol de la Copa América Habría sido muy bonito Que hubiesen puesto La celebración Pero bueno Unas stats que dan Realmente miedo Así que Llega el fideo genios Lo guardamos ahí Vamos a meterlo aquí En la plantilla Bueno aquí realmente Nosotros lo meteríamos Pues en este rol ¿Vale? Aunque no sea la química Pero bueno ya me entendí Fíjate aquí Toda la línea verde Que tienen Entre los cuatro del PSG Absolutamente tremendo Muy bien Sí, sí, sí Esto tiene buena pinta Nada de lo que os decía Quizá el estilo química Quizá Preciso ¿No? Vamos a ponerle un preciso Por aquí A ver Estilo química Preciso Vamos a ver Cómo se le quedan Las stats Claro Vamos a cambiar La formación Para que lo podamos ver Si alguna formación Que tenga por ejemplo Esta que tiene Que tiene extremo derecha A esta Vale Entonces con preciso Nada Pero no sube el equilibrio Igualmente este Este es bueno Este estilo química Porque le maxea el tiro Finalización 99 Salto 99 Fuerza Le sube Más 10 No está mal Este estilo química Y es cierto Que no le sube El equilibrio Pero entre agilidad Y equilibrio Lo más importante Es agilidad Digo para las condiciones De mala conexión 99 anticipación 99 control de balón 99 regates Yo creo que este estilo química Es bueno para Di María Sí Y finalización potencia de tiro Se lo ponen los 99 también Tiene varios rasgos Vale Genio Vamos a abrir unos sobrecitos Vamos a abrir todos estos Que son los que nos han dado Por el fideo A ver si nos toca algo Alguna cosita extra Es complicado Pero mira Unos panelitos aquí De un pequeño mezcla Paneles de 85 Wisnaldum Vale Esto ya para Sergio Ramos Mandamos eso arriba Sobre mezcla de jugadores top Vamos a ver genios Hemos empezado bien ahí Con un Wisnaldum Esto no es nada Ahora también hay que hacer Tengo que mirar lo que hay De previsualización Y nos queda Mezcla únicos Y electro únicos 10 jugadores oro únicos Genios entre los dos sobres ¿Alguno caminará? ¡Caminante! ¡Oh! ¡Carta de evento! ¡Carta de evento! ¿Español? ¡Extremo! ¿Quién es este? ¡Hombre! Ferran Torres Uy, podría haber sido Jordi Alba Lo que pasa es que Jordi Alba Ya teníamos el Bueno, lo bueno es que esto es transferible Genios Hostia, pues vale monedillas Ferran ¿Qué tal será este Ferran? 4 y 4 Lo que no me gusta es la estatura Es un jugador demasiado grande Tiene muy buenas stats este Ferran No sé, eso es Es indiscutible Aquí sí creo que motor Le puede venir especialmente bien Además es una carta que va a jugar Como extremo normalmente Yo creo Genios Que este lo voy a vender No sé si ya Pero este Este lo vamos a vender Bueno, esto está muy bien Genios Nos invitan a unas moneditas Nos invitan a unas moneditas Bad Arts Y esto ya no es nada Nada, pero bueno Está bien, está bien Está muy bien Está muy bien Parece que se vendía por en torno a 180, ¿no? 180.000 Podemos recoger 180.000 Tenemos que vender todavía también a Xavi Momentos, ¿eh? Con lugar, 180 y 350 Sí, podemos recuperar medio millón Nos pondríamos por encima a través de unos 700 Me gusta, me gusta Vamos a abrir primero los sobres pequeñitos ¿Sabéis? Que si no siempre tenemos Tenemos lío Bueno, esto no es nada Fuera Vamos a abrir este Y ahora vamos a los promocionales Que no sé ni lo que hay Pero Seguramente cualquier estafa, ¿no? Pero os dais cuenta Desde que han puesto esto de los promocionales Hay muchos días que no ponen sobres promocionales ¿Os habéis dado cuenta? Va, solamente hay uno Vamos a previsualizarlo, anda A ver si nos dan otro Ferran No estaría mal ¿Caminante? No es carta de evento Pero a ver quién es Alemán Portero Esto es bueno Esto es bueno, genios Ter Stegen Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno porque Ter Stegen vale Casi, casi el valor del sobre Entonces este Lo compramos ¿Vale? Entonces yo creo que aquí Podemos vender a Ter Stegen Y básicamente Nos quedamos con todo lo demás O vendemos incluso los 83, ¿no? Vendemos estos dos Y nos quedamos gratis con el resto, ¿vale? Bueno, esto igual vale algo No lo sé Entonces Abrimos otro Genio, vamos allá ¡Uy, Caminante también! Vaya rechita Vamos, vamos Alemán ¿Te imaginas? No, este es Toni Kroos Bueno, no sé Este a lo mejor no nos cunde tanto Bueno, aunque está Saúl 26 37 Este también Cekir Sí, lo voy a comprar Lo compro y abrimos otro, genios Vale Este lo vamos a vender por 27 11.500 Con lo cual sería 38.5 45 Y me quedo el resto Vamos a por otro Vamos, trailers Ahora os estáis riendo desde casa, ¿eh? Ya se acabó la racha Ya está bien Nada, esto ya es nada Bueno, pero muy bien, Genio La verdad es que lo de Lo de Ferran Torres ha sido Ha sido la clave Sí, bueno Ya probaremos No sé si mañana Bueno, mañana tenemos recompensas Bueno, da igual De todas maneras Incluso en el fin de semana Ya probaremos al fideo La verdad es que Comparativamente, genios Estaba pensando Quiero compararlos aquí brevemente Ahora Creo que el jugador Al que es más comparable Este Di María Vamos a ponerlo aquí en el banquillo Un momentito Con vuestro permiso Al jugador con que más Lo podemos comparar ahora mismo Yo creo que es con Messi Porque En ese rol de MCO Claro, esto básicamente Es como Messi Con una estrella más De filigranas Es cierto que el tipo de cuerpo Que tiene Messi Es distinto Los ratios de trabajo También son diferentes Me gustan mucho Los ratios de trabajo De Di María De este Di María No sé si están cambiando Están cambiando los ratios De trabajo Con respecto al Esto no lo tengo claro Pero bueno Es como Messi Con una estrella más En filigranas Y luego en stats Claro Obviamente Messi Las stats que tiene en regate Son increíbles Impecables Tiene ya de base Un 99 en finalización Es mejor pasador Messi Un poquito mejor pasador Messi Aunque tiene más centros Di María Lo que pasa es que Di María tiene Un físico muy superior El problema de este Messi Para estas alturas de FIFA Es 78 en resistencia No te aguanta el partido Di María tiene 95 Y un físico superior ¿Vale? Más rápido también Porque incluso Messi Aunque le pongas halcón Que es el estilo de química Que la teníamos puesto aquí Se queda con 90 de velocidad Di María tiene 98 de serie No sé qué O sea, a ver Messi es Messi Es decir El tipo de cuerpo Es totalmente único En Messi No hay ningún otro jugador comparable Como Messi Neymar Cristiano Mbappé Son jugadores de cuerpo único Entonces son unas características Que les dan bonificaciones En FIFA Obviamente ¿Vale? Todos los rasgos que tiene Messi Que tiene todos los rasgos del juego Creo yo Pero bueno La estrella extra En filigranas Está muy bien El físico extra Sobre todo la resistencia Yo creo que está muy bien En fin Ya probaremos este Di María Este fin de semana Hay que jugar con él Por supuesto ¿Vale? Este fin de semana Hay que jugar con él Ya está Por cierto Habréis visto ya lo de FIFA 22 Lo de los héroes ¿No? Lo de las cartas héroe Esto es interesante A mí se me hace ya la boca agua Imaginándome a Yalmiña Yalmiña héroe Genios ¿Eh? Yalmiña héroe Y bueno Y otros muchos ¿No? Pero En fin Ya hablaremos de posibles héroes Que nos gustaría Aquí en el canal ¿Vale? Así que hasta trailers Lo dejamos ahí Muy bien Di María Muy bien ese Ferran Torres Que creo que lo voy a vender Para sacar monedunguis Y ya está Aquí sigue el equipo Mejorando poco a poco ¿Vale? A pasarlo bien Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!